Hoy, en El Explicador, una cápsula inteligente puede explorar el interior del sistema digestivo para detectar problemas de salud serios y difíciles de diagnosticar con técnicas clásicas. Esta nueva técnica es segura, barata y muy efectiva. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una mezcla afortunada de alta tecnología permite crear un vidrio experimental que puede autorrepararse con rapidez. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.